hola juan qué tal hola césar bien y tú muy bien ahora cambiando de inglés para español vamos a tener nuestra próxima ponencia ya los de la organización ya me habían dicho que en las solamente en la sala 1 tenemos un mediador entonces en la sala 3 nosotros vamos a presentar a nosotros mismos son 8 en punto ahora en brasil creo que a una tarde en europa en paraguay qué horas tenemos 7 de la mañana y en costa rica en costa rica serían las 5 de la mañana 5 de la mañana entonces nada acaba de salir de su cama probablemente bueno entonces solamente me voy a presentar nuevamente yo soy césar brud director de relación de relaciones con las comunidades para las línguas hispánicas y portugués y portugués también junto conmigo está nuestro la persona que va a ser la parte principal de la charla que va a ser muy aquí va a ser casi que un talk show entonces tenemos perdón pachas aquí y también juan y barra que es el responsable por el suceso de los partners de de lp y dejo contigo entonces para empezar esa charla y tú estás mudo hermana no te escuchábamos de verdad a uno bueno pero ahora sí ahora sí de todas formas antes de que ingrese hernán me gustaría nada más presentar y dar la palabra bueno dar la bienvenida a todos y comentarles que la charla va a tratar de explicar y comentar un poquito cómo se desarrollan las certificaciones de linux y claro de acuerdo al título siempre decimos que es por y para la comunidad esta charla va a ser en español y vamos a estar como ya decía césar haciendo comentarios entre todos y nada ahora se doy la palabra a hernán pacha e iniciamos adelante no gracias juan gracias césar muy bien tenemos poco tiempo así que trataremos de ser rápidos y efectivos en la explicación muy bien está este día de hoy hemos dividido la agenda en cuatro espacios muy sencillos un poco saber la demanda de de las áreas recursos humanos con respecto a la contratación de personas en tecnología es bueno saber cuáles a dónde vamos a trabajar y si realmente existe una demanda por por ese tipo de personas o ese tipo de perfil y luego el tema de es que es que es mejor ser certificado o simplemente colocar en la dentro del perfil que vamos a colocar dentro expresa que solamente colocar con conocimiento en vamos a tener la diferencia entre una y otro no es necesario colocar solamente con conocimiento o nos vamos a colocar a partir de ahora certificado en para luego pasar a la a mirar cuál es el route map que utilizamos dentro del epi para iniciar y entregar una certificación de de temas relacionados al linux y open source y por último vamos a conversar sobre el tema de empleabilidad ok damos entonces siguiente la demanda por los áreas de recursos humanos en tecnología cómo están al día de hoy para esto nos vamos a avanzar en base a los estudios que han hecho en el reporte basados en el 2018 y en el 2021 para el 2018 teníamos que el 90% de áreas de recursos humanos o los que encargados de recursos humanos no encontraban expertos en temas relacionados al linux y open source el 80% de estas áreas daban como por como prioridad la contratación de expertos en temas relacionados a linux y open source y más del 50% de empleados decían de que ellos eran capaces de poder certificar a sus empleados césar y juan cuando usen pueden pueden continuar con la con con algún comentario en este caso nada más como decías mostrar un poquito lo que fue el 2018 y ahora digamos la contrapartida de cómo está quedando digamos a la actualidad siendo también un contraste con lo que es el 2020 y 2021 exacto lo cual da vista de que ha aumentado entre el 2018 y 2021 el porcentaje de empleadores que utilizan en la contratación de profesionales certificados está en aumento cada vez se dan cuenta que es necesario tener dentro de su staff personas certificadas y esto básicamente es porque van a poder obtener gracias al equipo de personas certificadas menor riesgo que sus productos o servicios que brinden tengan alguna falla o alguna tardanza o algún tipo de de inconsistencia con lo que vaya a entregar a su usuario final si avanzamos esto va relacionado ya hacia el 2021 donde en comparación al 2018 casi todos se mantiene o han avanzado por ejemplo más del 50 por ciento otra vez de gerentes de recursos humanos o reclutadores planean incrementar en la contratación de profesionales en open source más del 80 por ciento inicia ha iniciado la certificación dentro de sus dentro de sus profesionales como una prioridad y casi el 97 por ciento dicen o sea que el talento de personas con talentos en open source es prioridad césar aquí algún comentario tú que estás más de cerca con los con las certificaciones y los empleadores básicamente es que cuando siempre que hablo con las empresas con aquellos que están trabajando en la gestión de recursos humanos es que en verdad una certificación nos ayuda a poner vamos a decir si ese currículum arriba de los otros porque la persona además de demostrar con su certificación que ya conoce aquel tópico aquel tema que también es una persona que está se preocupando en mantenerse en línea con lo que se pasa en el mercado una certificación además de mostrar los conocimientos de una persona muestra que esa persona quiere seguir siempre aprendiendo básicamente es eso que me gustaría decir y eso es muy importante porque algo que por ejemplo juan aquí nosotros antes hablamos y conversábamos de manera visual porque era algo que nosotros sentíamos de la industria hoy día se ve reflejado en números que han sido encuestados ya es una realidad y creo que eso es algo muy importante tener en cuenta que ya no esto no es algo que dice el EPI esto no es algo que dice juan o césar o herná esto es algo que evidencia que el talento realmente está siendo calificado mejor en base a una certificación bueno más más del tema de que la gente le está la gente de recursos humanos le gusta más a personas con certificaciones casi 80% de las contratadas de los de los encargados de contratación prefieren una persona con certificación los los respuestas también hacen que el incremento de las personas que están con con certificación aumenta sus salarios y esto también incrementa que dentro de los equipos técnicos tengan un mejor entrenamiento o requieren más entrenamiento entonces creo que esta información que le entregamos ahora es para que visualicen más o menos dónde podemos estar puestos no basta con que ya tenga conocimiento y que yo sepa que tengo conocimiento y que eso me va a dar la oportunidad de aprovechar una oportunidad que se puede que se encuentre en el mercado o necesario que ya comience a avanzar en esta hacia esa dirección y esto está haciendo como una reacción en cadena básicamente porque a más demanda de profesionales por open source es más demanda de skills más demanda de certificaciones pago de salario tratar de mantener el talento dentro de las compañías porque no es solamente contratar y tener profesional dentro es tratar de mantenerlo dentro del staff sin que otra empresa le ofrezca digamos algo mejor y se vaya y se te escape entonces realmente si incluso van más allá y ven el informe completo van a encontrar detalles muy interesantes y inclusive ahora que todas las de talento hay un reporte dentro este mismo reporte habla que para las empresas es muy complicado retener el talento de otras organizaciones y esto va porque si alguien realmente tiene los certificados ya demostró que es bueno entonces es muy probable que la competencia o alguien dentro del mercado va a comenzar a buscarlo y ofrecerle un mejor salario una mejor posición para que migre a esta nueva oportunidad entonces teniendo esto como como base sabiendo de que cómo estamos al día de hoy la pregunta es me certifico o simplemente es necesario estar con el conocimiento para poder aprovechar las oportunidades muy bien lo que esta gráfica quiere explicar espero que se entienda de esa manera es que tú puedes tener el conocimiento básico normal avanzado experto ok esto es lo que tú tienes y que puede ser que ya lo hayas logrado porque fuiste a un curso porque te entrenaste porque si eres un auto estudio ok pero las oportunidades que se van a presentar en el mercado que es lo que están al costado es que las personas certificadas son los que van a aprovechar mejor esta posición entonces puede ser que hayan 10 posiciones y el certificado es más rápido que lo pueda obtener las demás pueden obtenerla pero le va a ser más más difícil este este ocupar una posición ahora si seguimos juan ahora esto cómo se traduce clic cómo se está traduciendo ya en la industria tiene conocimiento es muy probable que la empresa donde tú vayas a estar se mantenga porque no va a haber más que simplemente tener alguien que tiene conocimiento pero que la empresa no requiere crecimiento vas a tener lo básico sabes que hazme esta configuración y ya está mira mantengo este servidor ya está mira este quiero que simplemente lo que tú hagas es que no se caiga el servidor o que este servicio lo mantengas estable ya está entonces de año a año esta empresa no va a crecer y por ende si la empresa no crece tú tampoco porque no no te va a exigir más de lo que ya sabes en cambio una empresa que tiene una staff donde tiene personas certificadas y personas conocimientos es muy probable que esta empresa empiece a crecer lento pero crece y si esa empresa crece un poco más significa que tú también vas a exigirte un poco más para poder crecer junto con la empresa y lo que están haciendo al día de hoy muchas empresas y si lo demuestran los resultados de la encuesta es que al mantener un staff completamente certificado va a hacer que el crecimiento también sea de la misma manera porque ya al tener personas que saben qué hacer cómo hacerlo entonces ya no solamente configura me ahora quiero que mis soluciones que te integres mira yo quiero que tiene un cliente externo y quiero integrar su base de datos mira yo quiero ahora tener con él soluciones basadas en cloud entonces eso también hace que el crecimiento de la persona que tiene talento que tiene conocimiento y que esté certificada tenga mayor exposición en una industria tan competitiva qué les parece esto este césar juan no sé si esto lo han lo han vivido en alguno de sus de los parras que tenemos creo que esa es una cosa que vivimos todo todo el día en el mercado de trabajo realmente lo que interesa ver los empleadores es que mismo que las personas no tengan algún conocimiento específico hoy en muchas empresas están contratando las personas desde porque no perceben que esa persona quiere seguir adelante en su carrera de aprendizaje a través de las certificaciones también las certificaciones claro no es la única cosa importante para las personas de las personas deben mantener un portafolio de las cosas que están estudiando y realizando pero la certificación si va a ayudar las empresas que van a contratar a realmente saber que una determinada persona tiene un determinado tipo de conocimiento entonces sabiendo este tema ahora si entramos al tema de la rutma de la certificación porque ya sabemos que existe la demanda sabemos que esta demanda es muy atractiva para la industria pero la pregunta ahora que quizás muchos se hagan es y cómo nace la certificación o cómo hacen ustedes la certificación de lpi ok esto esta gráfica espero que pueda resumir cómo se trabaja en el ep y en el ep y en primer lugar las primeras tópicos o la nace desde la comunidad la comunidad es que nos entrega a lpi el decirnos oye mira este ya hay una nueva versión del kernel mira yo creo que ese tópico podemos modificarlo entonces esta creación de tópicos de exámenes del ep y viene de la comunidad esta primera versión un traf es colocado en una base de datos de todos los tópicos que podrían estar presente que es público que todos tienen acceso a ella y luego en la comunidad mismo hace que se revisen los principales tópicos entonces de una gran cantidad de lista de preguntas que van relacionadas a las áreas del trabajo diario no estamos basados en base a preguntas muy básicas, sino más bien a problemas sustanciales que se desarrollan en la vida diaria de una persona, es que se comience a consultar a la comunidad. Mira, esto va a resumir las preguntas que creemos más importantes. Pasa por una revisión, pasa por un testeo otra vez con la comunidad, y la comunidad es la que va a aprobar que esta certificación, que estos tópicos y que estas preguntas de exámenes sean las más correctas para un mundo globalizado. Algo que tener en cuenta es que nuestras certificaciones están basadas en Linux, es decir, que nuestra certificación puede trabajar bajo cualquier distribución de Linux, que esté basada en puntos DEV o en puntos CRPM. Entonces, la pregunta es, ¿queremos profesionales que solamente estén dedicados a una sola distribución o queremos un profesional que pueda estar trabajando en múltiples plataformas, en múltiples distribuciones? Sabiendo que el día de hoy tenemos granja de servidores que trabajan con muchas distribuciones. Por ejemplo, la seguridad puede ser un parroto S, en el tema del servidor web puede estar en Debian, pueden tener que tengamos otra infraestructura en CentOS. Entonces, esta complejidad de servidores hace que en vez que la persona esté dedicada solamente a una sola distribución, hacemos que este profesional se pueda mover sobre cualquier distribución. Entonces, luego que estos tópicos, estas preguntas ya pasaron por esta revisión, sale la versión final. Esta revisión final, mientras que se está desarrollando en inglés como lengua madre, luego de ahí pasa a una traducción en los diferentes idiomas que estamos atendiendo. Al día de hoy, las traducciones del EPI son traducidas en 10 idiomas. Y una vez que eso está ya comprometido, sale la versión alfa para que pueda ser brindada a la comunidad. Y no es que quede ahí eternamente. Por eso es que pongo un círculo en la parte de arriba, luego de la difusión de la nueva certificación, sino que nuevamente regresa al principio. Una vez que ya está liberada, otra vez la comunidad sigue en constante revisión. Y es así como las certificaciones del EPI evolucionan muy, 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 muy a menudo. Entonces, creo que eso es importante mencionar. César, de repente aquí tú nos quieras comentar algo, ya que tú tienes un poco más de experiencia en el tema de intervenir en el desarrollo de los cámaras del EPI. Solamente enfatizar, Hernán, que realmente las certificaciones no salen simplemente de la cabeza de los ejecutivos del EPI. Siempre es una respuesta de nosotros a la necesidad de la comunidad, de la comunidad de profesionales y también de las empresas. Por ejemplo, las más nuevas certificaciones que existen en Linux Professional Institute, la certificación Linux Essentials. La certificación Linux Essentials empezó a ser creada porque muchas empresas que nos contataron, en especial en Japón y en los países de Europa, incluso España, es que lo que se pasaba era que los profesionales certificados en el EPI uno, dentro de una empresa, otras empresas los sacaban porque necesitaban de aquel tipo de conocimiento. Entonces, las empresas procuraron el EPI y nos pedieron, ustedes, por favor, no pueden crear una certificación más básica y así nosotros vamos a contratar personas que tienen esa certificación más básica y trabajar a través de la gestión de las personas, beneficios para que esas personas se queden en nuestra empresa y que se certifiquen también dentro de nuestra empresa. O sea, cambiar las certificaciones como un beneficio para las personas que están en la empresa. Y así, sí, creamos la certificación Linux Essentials y además creamos también un otro programa que es el programa Hiring Partner, que una empresa puede cambiarse en un partner de LPI y utilizar la ventaja de nuestro programa de miembros y también los descuentos que tienen las certificaciones para sus empleados. Básicamente lo mismo, pero con, claro, con una historia original un poco diferente se pasó con la certificación de VOPS. Antes de entrar en la certificación de VOPS, la certificación Linux Essentials fue un suceso tan grandioso que la comunidad pidió a LPI que crease otras certificaciones de mismo nivel, otras certificaciones de Essentials. Y así estamos, ya tenemos casi lista la certificación de Web Essentials. Muy temprano vamos a tener también de Security Essentials y IoT Essentials. Y las personas ya empezaron a pedir a nosotros que creásemos certificaciones de Data Science Essentials, Blockchain Essentials, todas estas están siendo consideradas. La certificación de VOPS, volviendo a la certificación de VOPS también. Las empresas nos decían que había varios entrenamientos en la línea de soft skills, métodos ágiles y cosas así que, claro, son importantes. Pero necesitaban también de una certificación para las herramientas para la protección de VOPS. Y así LPI creó la certificación de VOPS Tools, que son las herramientas que son las herramientas que las personas que están en esta comunidad de VOPS utilizan en su día a día. Así, simplemente, Erna, para realmente enfatizar eso que decías, que todas las certificaciones, además de la primera, por supuesto, LPI creó la certificación LPQ-1 hace 20 años, pero después todas las otras certificaciones, incluso la LPQ-1, siempre son desarrolladas conjuntamente con nuestra comunidad. Y lo último que estamos haciendo, ¿no? Y acá, de repente, Juan nos puede ayudar con la certificación de StartIT, que también va desarrollada al primer nivel de profesionales en tecnología, ¿cierto, Juan? Sí, es una introducción, básicamente, en distintas áreas de tecnología. O sea, mezcla, por ejemplo, tratamiento de bases de datos, administración de bases de datos, seguridad, desarrollo, la parte justamente de Linux, análisis de datos incluso incluye. O sea, es como agarrar y, de una, empezar a tocar diferentes áreas, pero, claro, en el lado básico. Y nada, quiero trasladarle una consulta que están preguntando en el chat. Dice, ¿las certificaciones caducan o hay que renovarlas o son de por vida? Tú, Juan, creo que eres la persona más idónea para responder esa pregunta. Bueno, les comento que los certificados de Linux, de esencial, o sea, todos los esencial que van a ir saliendo, actualmente tenemos disponible una, no caducan. Pero sí, las certificaciones de LPQ, por ejemplo, las profesionales en los distintos niveles, sí tienen, digamos, no es que vencen, pero necesitan ser renovadas cada cinco años, como debido a las actualizaciones que pueden ir sufriendo a lo largo de los cinco años, porque esto va a ir siempre evolucionando. Se pueden cambiar de tópicos, por ejemplo, ahora se está lanzando, o sea, se acabó de lanzar una versión nueva del LPQ 3. Entonces, no, sí es necesario ir actualizando y lo que también ofrece el EPI es la oportunidad de formar parte de un programa de miembros o membership, en lo que básicamente consiste en poder mantener activo la certificación que está por, digamos, caducar, a través de, digamos, una forma de mostrar que uno se mantiene activo dentro de la comunidad, o sea, a través de conferencias, ya sea como un participante o como speaker. Entonces, hay un programa que va orientado a esas personas que están muy activos en la comunidad y, digamos, darle como beneficio el hecho de extender la validez de su certificación, o sea, no tener que retomar el examen. Es correcto. Entonces, para solamente enfatizar el tema de la comunidad, los exámenes de certificación nacen, crecen y evolucionan junto con la comunidad y por eso estamos muy, muy, muy contentos con esta alianza que tenemos con la Document Foundation, porque esto valida que nuestras acciones que hacemos realmente estén hechas por la comunidad. La Document Foundation es una comunidad desarrollada para la parte efemática y nosotros estamos muy felices de poder continuar con esta labor social. ¿Sí? ¿Avanzamos? Entonces, ya que sabemos el tema que es importante, el tema de la certificación, ya que sabemos cómo más, a grandes rasgos, están desarrolladas las certificaciones del EPI, donde el EPI juega un rol, básicamente, de tener expertos que evalúan esta información para poder poner a disposición el examen que tenga los mayores altos grados de calidad en cuanto al filtro de mejores empleados, es que tenemos que evaluar los skills requeridos. Juan, ¿te gustaría hablar sobre este slide, por favor? Claro, con gusto. Nosotros lo clasificamos, digamos, actualmente en cuatro posibles perfiles, que son los CISASMIN, los Developers, Especialista en DevOps y, claro, Seguridad, que siempre me ha gustado Seguridad, por ejemplo, de manera personal, y para todos ellos, digamos, como pueden ver, cada una de nuestras certificaciones, digamos, influyen de alguna u otra manera. O sea, por ejemplo, tener el EPI 1 de Linux Administrator, no solo te sirve como CISASMIN, también te sirve en el caso de que quieras seguir en el lado de Developer, DevOps o Security. Y así sucesivamente, y al ir a los niveles, escalando los niveles más altos, se van dividiendo. Por ejemplo, el EPI 3 va variando dependiendo del perfil. Y, por ejemplo, si seguimos en el camino de DevOps, tenemos también disponibles una certificación de DevOps Tool Engineer. Entonces, son formas de ir demostrando que, digamos, tenemos realmente los skills necesarios para los puestos vacantes que hoy son muy exigidos en el mercado global. Y, para continuar un poco, entonces, queremos compartir con ustedes cómo pueden, digamos, tener estas oportunidades. Claro, primero, primer paso sería aprender, estudiar de manera autorizada con la comunidad o buscando centros de formación. Luego, deben certificarse, o sea, aplicar a los exámenes, aprobar, y una vez que tengan estos certificados, incluso, no solamente, es ir ustedes de manera personal y buscar el trabajo. El EPI también los ayuda a través de un portal de personas que lanzamos en donde pueden recibir, digamos, vacancias laborales que son, digamos, publicadas por nuestros socios que se encuentran en los programas de Hiring Partner que estuvo comentando recientemente César Rod. Y bien abajo pueden ver todos los programas con los cuales les cuenta el EPI que son el Community Partner para comunidades, el Academic y el Training Partner orientado a la academia y empresas privadas. El Hiring, que son también para empresas privadas que contratan staff necesario que necesiten skills técnicos. Y otros programas, ¿verdad?, que se van adecuando a distintos objetivos que puedan tener las compañías a nivel global. Este es un mapa de calor donde pueden ver, digamos, en todo, a nivel global en donde el EPI está actuando, donde tiene cabida y como pueden ver es en casi todo. Son muy pocos las regiones o países en donde, digamos, el EPI no está dentro, pero entonces esto significa que, por ejemplo, yo que me encuentro en Paraguay, si me certifico con el EPI, me puedo ir a Europa y tranquilamente ser, digamos, reconocido a través de mi certificación y postularme. O sea, van a tomar como válido y van a valorar, digamos, los conocimientos que llega a tener. Y no solamente ir, sino podría hacer teletrabajo, ahora que estamos con toda la modalidad en línea. También, también. Y esto es un gráfico nada más, unos números que tenemos acerca de la cantidad de exámenes que ya hemos entregado en todos estos años. Un aproximado de los certificados que hemos emitido, porque esto va en aumento. Y, claro, mencionar que las certificaciones del EPI están disponibles en 10 idiomas. O sea, el idioma hoy en día ni siquiera es una barrera para poder certificarse. Y esto era algo, un poco, lo que queríamos estar presentando a todos, hablar un poco de lo que sea las oportunidades laborales, cómo se desarrollan las certificaciones, y, digamos, incluso cómo llegar a ellas. Claro, sería compartir eso con ustedes. Estamos casi en el tiempo, entonces no tenemos de momento más consultas. Y, bueno, cedo la palabra a César Brod y a Hernán Pacha por si quieran comentar algo final. Solamente agradecer a todos de la comunidad de LibreOffice y Development Foundation por esta oportunidad que tuvimos de hablar aquí con ustedes. Saludos y hasta luego. Gracias. Nos vemos. Dale, hasta pronto. Chao, chao.